Buscamos alternativas de reactivación turística a través de nuestros centros recreacionales. Un importante trabajo de mejoramiento se ejecuta en el Centro Recreacional Víctor Manuel Palacio, conocido como El Boquerón. En este momento estamos realizando trabajos en el río, justamente trabajos de limpieza, de adesentamiento y de generar algunas lagunas suaves que ayuden a las personas para que se puedan justamente bañar en el río sin ningún inconveniente. Adicional a eso tenemos ya el espacio totalmente habilitado, se lo ha limpiado, se ha pintado, próximamente habrá la apertura ya de los bares. En el sector nosotros estamos justamente adoptando esas normas de bioseguridad, estamos controlando justamente el ingreso. La invitación está formulada para toda la ciudadanía a que visite nuevamente esos espacios naturales que han sido remodelados y adecuados conforme a la emergencia sanitaria que atravesamos. Nuestra invitación como municipio de Catamayo, justamente a toda la ciudadanía catamayense y al resto del país, que vengan, disfruten de este clima, disfruten de este paisaje, disfruten de la naturaleza y sobre todo el cariño que existe en toda la ciudadanía catamayense. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo.